Ya lo he dicho, como lo expresa el corrido, el día que el pueblo no me quiera me voy a poner a llorar, ese día voy a llorar, pero también me voy a retirar. Yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente. Además, un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca. Ahora, nosotros debemos de tener siempre autoridad moral para tener autoridad política. A la fuerza no, yo no soy un ambicioso vulgar. Yo lucho por principios, lucho por ideales y estoy luchando porque estamos empeñados en transformar a nuestro país. Vienen el año próximo las elecciones para renovar el Congreso. Ahí la gente va a votar. Si quiere que regrese el conservadurismo, que regrese la corrupción, que regresen los privilegios, el pueblo es libre. Yo voy a respetar siempre el mandato popular. Y luego, en 2022, como lo recordó ayer, por cierto, o hace unos días, uno de los intelectuales orgánicos del régimen, ya en el 2002 viene la revocación del mandato. Es una reforma que yo promoví para que en el 2022 se le pregunte a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, que sigan articulándose nuestros adversarios conservadores, con todo respeto, muy corruptos, porque no quieren perder sus privilegios, muy individualistas, con poco humanismo, porque no les importa el otro, no les importa el prójimo, pero en fin, esa manera de pensar conservadora la respetamos.